Hola, muy buenos días amigos, soy Colgo Alonso, de colgoalonso.com. Me dedico a mejorar la calidad de vida de las personas para vivir una vida plena, con misión y con propósito. Yo quiero que sepas que siempre se pueden hacer nuevas actividades en tu vida que te hagan vivir una vida llena de bienestar. Quiero que sepas que tu calidad de vida siempre se puede potenciar. Quiero que sepas que no hay nada en el planeta Tierra que no pueda ser, hacer o lograr. Y que lo importante se basa en disfrutar lo que tienes ahora mismo. ¿Hay algo más bonito que respirar? ¿Hay algo más bonito que compartir experiencias con otros seres en el planeta Tierra? Yo quiero que en el día de hoy escribas un guión, un guión sobre quién eres, sobre lo que te gusta hacer, sobre cómo te gusta ayudar a las personas. Y quiero que esa historia la cuentes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que la cuentes de una manera que hagas vibrar los corazones de las personas con las que te relacionas. Una y otra vez, una y otra vez. Hasta que le ilusiones a una persona contando tus dones, tus cualidades y en lo que te has entrenado. Quiero que en tu presencia la hagas vibrar a las personas, ilusionarse por ese que es tu don. Es una época muy especial de mi vida, es mi mejor época y en esta época hemos hecho una combinación. Hemos llegado a Santiago, estamos en Santiago de Compostela, viviendo una experiencia de bienestar. Y quiero que no te fernen nada, que no te fernen los kilómetros, ni la distancia, ni lo que te parezca fácil ni difícil. Quiero que pases a la acción, quiero que traces un plan y que busques gente adecuada para llevar ese plan adelante, para compartir deseos y ilusiones. Y te deseo mis mejores bendiciones para que vivas una vida intensa, plena, llena de energía. Corazón con corazón. Si estás interesado en difundir o en vivir el bienestar, cuentas con mi apoyo, con mi energía, con mi vida. Me despido, hasta un próximo encuentro. Juega, diviértete, comparte lo mejor que tienes, ayuda a las personas a vivir una vida bonita, enséñales lo que tú sabes, comparte las buenas experiencias que tú has vivido. Eres una buena persona, una persona entrañable. Quiero que todo el mundo sepa lo bueno que eres. Mis mejores deseos. Que las estrellas te acompañen por todos tus caminos. Gracias. Te amo. Que la vida láctea ilumine tu camino. Quiero que te acompañe. Gracias por ver el video.